En esta primera semana, veremos qué son las inversiones en Venture Capital, qué son los inversionistas ángeles y cómo identificar su tesis de inversión. Asimismo, hablaremos del Fondo Colectivo o Crowdfunding, los fondos de Venture Capital o Capital de Riesgo, sus procesos y criterios de inversión, así como los principales elementos en los que se fijan estos inversionistas. Finalmente, cerraremos con un vistazo a los principales métodos de evaluación que usan los fondos de Capital de Riesgo a la hora de invertir en una startup. Uno de los casos más famosos de inversión de Venture Capital es Facebook, el cual pasó por todas las etapas de inversión, desde la inversión inicial de los cofundadores hasta una exitosa salida a bolsa. Los ángeles inversionistas son individuos de alta capacidad económica que suelen invertir en etapas muy tempranas de las startups. Dependiendo del tipo de ángel, es el tipo de ayuda y capital que te pueden ofrecer. Siempre que se considera una inversión de un ángel, es importante entender qué tipo de inversionista es y qué expectativa tenemos para su participación en la startup. Hay cuatro principales formas de fondo colectivo. Las recompensas, la donación, las inversiones directas y los préstamos. Cada una de estas presenta beneficios y oportunidades. De igual manera que la inversión ángel, es importante entender cuál se acopla más a nuestro emprendimiento, dependiendo de nuestra etapa y expectativa de la empresa. Los fondos de Venture Capital o de Capital de Riesgo suelen ser inversionistas más calificados e incluso institucionales. Y es necesario entenderlos a fondo antes de solicitar capital de ellos. Es por eso que se necesita hacer una investigación previa antes de preparar los materiales y tener contacto con estos inversionistas. El DEC de Inversionistas es la presentación que suele prepararse para iniciar un levantamiento de capital. Esta presentación es el recurso principal que nos puede abrir o incluso cerrar las puertas. Por lo tanto, es muy importante entender su contenido y los puntos clave que existen dentro de cada uno de los rubros en los que se fija un potencial inversionista. Otros puntos importantes que debe de incluir el DEC de Inversionistas son el problema y la solución. Aquí se debe de anotar cuál es el problema que la empresa va a estar resolviendo, quiénes son los afectados y cómo lo están solucionando. Es muy importante darle a entender a los inversionistas por qué este problema es realmente un dolor para los posibles clientes y por qué ustedes son los mejores para resolverlo. Una vez que se ha explicado cuál es la solución al problema que ustedes están denotando en la presentación, es muy importante hacer hincapié en el producto o servicio que está dando su empresa. De esta manera, los inversionistas pueden tener una mayor idea de cómo es que se está resolviendo dicho problema. Asimismo, es de suma importancia incluir cuál es el modelo de negocios, es decir, de qué manera van a ganar dinero. Es muy importante que lo expliquen de una manera breve y concisa para que cualquier inversionista lo entienda de primera instancia. Posteriormente, una vez que ya se ha hablado sobre la forma en la cual se va a monetizar el negocio, es muy importante entender cómo se va a iniciar la operación o cómo ya se ha iniciado operaciones. Es decir, cuáles son los clientes a los que van a atacar de inicio y cuáles son las principales geografías en las que van a entrar. Asimismo, en caso de que aplique para su emprendimiento, es muy importante mencionar qué tipo de tecnología utiliza. Esto solo va a valer si su empresa tiene mucha incidencia en cuanto a temas tecnológicos. En caso de que no, pueden prescindir de esta diapositiva. Otros recursos importantes para incluir en su presentación son la atracción y el mercado. Por el lado de atracción, tienen que comentar cuál es el estatus actual de la empresa y cuál ha sido su historia. Es decir, cuántos clientes han tenido y cuántos clientes tienen actualmente, cómo van sus ventas, cómo esperan que se comporte la rentabilidad de la empresa futuro y cuáles son las unidades económicas. Es decir, el CAC y el CLTV. Esto es el costo de adquisición de cliente y el valor de vida del cliente. Por otro lado, en cuanto al mercado, es muy importante incluir cuál es el tamaño total del mercado, cuál es el mercado que ustedes pueden llegar a adquirir y cuál es su principal meta en la adquisición de mercado. Esto le va a dar una muy buena idea al inversionista sobre cuál es el estatus actual de la compañía y hasta dónde pueden llegar. Por regla general, todas las empresas tienen un potencial competidor. Siempre, todos los mercados van a tener al menos algún competidor. Entonces, no olviden sumar a su presentación una tabla de quiénes son los competidores y cuáles son las ventajas que tiene su empresa versus ellos. De igual forma, es muy importante incluir el tema de la estrategia y el plan de negocio. Al final del día, esto es lo que van a entender los inversionistas por cómo van a ustedes llevar a su empresa al éxito. En muchas ocasiones, los emprendedores olvidan adicionar a su presentación el tema de proyecciones financieras y el estatus financiero actual de la empresa. Esto va a valer mucho para un inversionista porque al final del día le va a dar una idea al potencial inversor de cuál es el estatus actual de la empresa y cómo planean ir creciendo a lo largo del tiempo. No olviden que a pesar de que cada uno de nosotros como emprendedores no estemos completamente familiarizados con el tema financiero, es de suma importancia tener un plan financiero desde el inicio. Por otro lado, es muy importante también incluir qué se va a hacer con el recurso que se está levantando. Es decir, esa cantidad de inversión que estamos necesitando en este momento, hacia dónde se va a ir. Puede ser que se vaya a invertir en adquisición de clientes, en marketing, en contratación de personal, etc. No olviden incluir estos datos ya que el inversionista puede tener mayor certidumbre al saber qué se está haciendo con su dinero. Por último, no olviden adicionar algunos apéndices. Esta sección es muy importante, sobre todo cuando se está dando un pitch de mayor duración que unos cuantos minutos. Usualmente los inversionistas van a tener muchas preguntas sobre la compañía. Entonces, es su responsabilidad adicionar información relevante que crean que pueda ser de interés para los inversionistas y tener algún recurso visual para poder contestar las preguntas de mejor manera. Asimismo, no olviden poner su contacto. Al final del día, en caso de que un inversionista considere que otro inversionista potencial puede estar interesado en su proyecto, pueden compartir esta presentación con estas personas, con estos otros inversionistas y siempre tener el contacto a la mano puede resultar muy útil para hacer una introducción más sencilla. Existen dos principales formas de realizar la evaluación de una empresa. Una es valor relativo y otra es por valor intrínseco. La metodología de evaluación dependerá del tipo de inversionista, pero principalmente de la etapa en la que se encuentra la empresa y la cantidad de información disponible. La evaluación por múltiplos es la principal forma de evaluar una empresa de manera relativa. Los múltiplos dependerán de la información disponible y de la industria en la que ésta se encuentra. Otro método de evaluación relativa es la evaluación por transacciones comparables. Con esto lo que hacemos es que recopilamos información del mercado de transacciones que se hayan dado en el pasado de empresas similares al startup que queremos evaluar. Después hacemos un procedimiento muy parecido a la evaluación por múltiplos en la cual compilamos esta información y sacamos un múltiplo. En general el múltiplo que se saca es el mismo que la evaluación por múltiplos el Enterprise Value Sales. Y con esto podemos llegar a un múltiplo promedio con el cual podemos evaluar a nuestra startup. El flujo de caja descontado o flujo libre de efectivo es la principal metodología para evaluar una empresa. Es ampliamente usada con empresas públicas y usualmente requiere mayor información financiera de las empresas a evaluar así como que el flujo de caja sea positivo. Para hacer una evaluación por flujo libre de efectivo lo que tenemos que hacer es que tenemos que estimar cuáles van a ser las operaciones financieras de la empresa durante los próximos 5 o 10 años. Con esto podemos sacar un estimado de ventas que va a generar la compañía. Aplicando un poco de conocimientos contables y de matemáticas podemos sacar cuánta de esta cantidad de ventas va a ser un flujo libre de efectivo. Teniendo estas cifras lo que tenemos que hacer es descontar a valor presente estas cantidades y con esto podemos sacar un estimado del valor actual del flujo libre de efectivo que va a recibir la empresa. Adicionalmente tenemos que sacar lo que se le llama valor terminal. Esto significa cuál sería el valor de la empresa a lo largo del tiempo si la empresa continuara operaciones de manera indeterminada y sacar una cifra concisa de cuál es el valor de esas operaciones a futuro. Lo descontamos de igual manera a valor presente sumamos las cifras y con esto podemos saber realmente cuánto vale la empresa considerando qué es lo que va a generar en los próximos años. En este momento ya tienen los recursos necesarios para crear un pitch deck para inversionistas exitoso. Piensen qué es lo que más tienen que trabajar para refinar los datos y refinar los detalles y asegurar un exitoso levantamiento de capital. Hemos visto las diferentes etapas de inversión de las startups los tipos de inversionistas que entran en cada una de estas etapas y la manera en la que se toman las decisiones de inversión. Espero que con este conocimiento puedan identificar los puntos principales que deben de trabajar para ser atractivos a los inversionistas y asegurar una ronda de capital exitosa. de la que se petó y la que se toman si, la que se toman es un hito y la que se toman un hito y su y la que se toman con la de capital E